... Con todos los productores. Buenas tardes, confederaciones de transportistas mexicanos. ¿A qué se debe la manifestación? En apoyo a los productores. ¿Cuáles son las demandas que tienen para con los productores? Ya hace un año se le entregó pliego petitorio al gobierno del Estado, pidiendo apoyo debido a la carestía de los combustibles, de los peajes y de los insumos que tiene el transportista. ¿En qué sentido es lo que pidieron concretamente? No se escucha por el ruido. ¿Qué pidieron concretamente? El pliego petitorio es en sí el apoyo a la carestía que tiene el transportista. El gobierno del Estado tiene forma de apoyar y puede hacerlo. Si se decidiera hacerlo, hay forma de hacerlo. Estamos hablando del tema de los combustibles. El tema de los combustibles y peaje también. El diésel ha sido un aumento constante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Perdón, nuevamente. ¿Qué nos puede decir al respecto del diésel, el aumento del diésel constantemente? Caray, el deslizamiento que tiene es una carestía a todos los productos del Estado, a todo lo que se mueve. Todo eso en sí se mueve a través de combustible. Un 50% del gasto que tiene el transportista es puro combustible. Sí, es rentable esto. Obviamente esto ya no es rentable para ustedes con estos precios, con estos autos constantes. Es una actividad que tenemos que seguir realizando porque es lo que sabemos hacer y es lo que hace toda la gente. Hay hombre camión que a eso se dedica, que espera las cosechas del Estado y tiene que hacerlo en apoyo también a lo que se produce en el Estado. Es lo que se realiza. Gracias.